cuando quieran bueno, buenos días vamos a hablar entonces de las colas poesianas con capacidad limitada MM1K, no sé si se escucha bien se veía bien sí ya recibí entonces vamos a hablar de las colas poesianas con capacidad limitada MM1K lo que significa que vamos a tener entradas y salidas exponenciales con un único servidor que es el 1 puedes agrandar un poquito la presentación sí, obvio muchas gracias y vamos a tener una capacidad limitada del sistema y la primera pregunta era ¿por qué el sistema de colas MM1K se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte? y se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte porque tenemos dos estados que podemos ver acá mejor se van atendiendo uno a uno entonces pasa por una única transición de un estado a otro además este proceso de nacimiento y muerte bueno, además es un proceso de nacimiento y muerte porque las ecuaciones de los procesos de nacimiento y muerte coinciden exactamente con las propiedades de los procesos de Poisson y como las entradas y el servicio son exponenciales o, perdón, es Poisson que en realidad es muy bueno por eso se viene el proceso de nacimiento y muerte entonces de aquí podemos ver que la tasa de nacimiento y muerte dependerá del número de clientes del sistema y bueno también obviamente a partir de los límites o de la limitación que tenemos de la cola que sería el CA y de acá entonces podemos defender que para las tasas de salidas o los lambda N va a ser lambda nuestra tasa de salida si N está entre 0 y K-1 y va a ser 0 si N es mayor a K porque obviamente vamos ya a estar al tope de nuestra capacidad y no podemos atender a nada más llegamos hasta el final y va a ser el mismo para los N que va a ser M-1 si va a estar entre 0 y K y 0 si ya llegamos al último nodo porque, claro, no tenemos nada más acá entonces simplemente va a ser 0 cuando N igual 0 también es 0 cuando qué, perdón cuando N igual 0 la tasa de muerte también es 0 porque no hay trabajo en el sistema sí, tiene razón si no, nada ya, entonces sí claro, cuando estamos en el nodo 0 tampoco podemos no tenemos nada antes que eso así que este está mal ahí bueno, lo borro antes de subirla en nuestra parte bueno, y de aquí ya podemos deducir por las propiedades en equilibrio o sea, la expresión es por la propiedad de equilibrio y mirando esta diagrama de transición es bastante simple ya que simplemente la expresión de equilibrio va a quedar rodado como todo lo que entra a ese nodo igualado a todo lo que sale de ese mismo y, por ejemplo, para el nodo 0 todo lo que sale es este lambda por la probabilidad de estar en el estado 0 que podemos verlo aquí que es lo que sale igualado a lo que entra que va a ser lo que llega a este nodo 0 que es el nudo 0 la probabilidad de estar en el estado 1 y nos queda la primera para los nodos intermedios o sea, del 1 al K-1 una ecuación general por ejemplo, si nos paramos aquí vamos a ver que lo que llega a este nudo va a ser el lambda por la probabilidad de estar en el nodo anterior que es este de aquí más lo que viene desde el nodo 2 que sería el 1 por la probabilidad del estado 2 que sería entonces al n más 1 y eso igualado a lo que llega que sería lo que viene desde el estado anterior o sea perdón sí igualado a lo que sale sí, eso era, perdón lo que sale me había dicho lo que entra así hasta no pasa a salir perdón, lo que sale que sería del nodo 1 al nodo 2 sería el lambda por la probabilidad de estar en el estado n y lo que entra ese nodo que sería el o sea, lo que sale del nodo 1 al 0 que sería el mu por la probabilidad de estar en el estado 1 y por eso queda esta ecuación de acá y bueno, lo mismo para el último nodo que sería lo que llega que sería el nodo anterior por el lambda y lo que sale que sería el nudo puede estar en la probabilidad del estado que sería esto de acá y con esto ya podemos resolver el sistema y por ejemplo para el primer nodo con esta primera o sea, la primera salida del nodo 0 vamos a tener esto de acá que es la misma que está acá y despejando la probabilidad de estar en el estado 1 vamos a llegar a esto mismo que está acá si esto lo aplicamos para todos podemos ver que si estamos en el estado 1 por ejemplo vamos a tener la probabilidad bueno, en realidad esto que está acá esta es la la expresión de probabilidad de equilibrio cuando estamos en este nodo de acá y si despejamos la probabilidad de estar en el estado 2 vamos a tener esto de acá y si reemplazamos el o si vamos a tener esto de acá reemplazando la probabilidad de estar en el estado 1 vamos a llegar a esto que está acá si hacemos lo mismo para el siguiente estado vamos a tener lo mismo la probabilidad de estar en el estado anterior por el lambda bla 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 y siempre reemplazando en la probabilidad anterior así como de manera ya interactiva o recursiva vamos a llegar finalmente a que la probabilidad de estar en cualquier nodo va a ser en la probabilidad va a ser igual ay, perdón va a ser igual al lambda partido 1 elevado al nodo en que esté por ejemplo el nodo de N por la probabilidad de estar en el nodo 0 y podemos ver aquí también que cuando es la probabilidad de estar en el último nodo va a ser el lambda partido 1 elevado al K y después la probabilidad del estado 0 así que generalizado sería bueno en el caso de estar en cualquier nodo el nodo de N va a ser igual a la probabilidad de estar en el estado de N igual al lambda partido 1 elevado a N por la probabilidad de estar en el estado 0 obviamente si sumamos todas estas probabilidades tienen que darnos un 1 porque son probabilidades y entonces si reemplazamos este lambda N que es el que habíamos dicho más arriba que ya no nos va a dar la respuesta va a ser igual a 1 igual al lambda sub 0 por esto que está aquí que es el lambda perdón el lambda un número de probabilidades de estar en el estado 0 por todo esto que está aquí que al final es la sumatoria de todas las probabilidades o sea de la probabilidad de y esto por propiedades de sumatoria llegamos a esto de acá simplemente con una sustitución simple y en realidad propiedades de sumatoria y llegamos a esto de acá y aquí tenemos dos opciones primero que nuestra tasa de salida sea la misma que la entrada o sea que la endosa sea igual a 1 que es este caso de acá y también la probabilidad o sea y también que sean distintas que la tasa de entrada sea distinta la tasa de salida y en ese caso tenemos esta ecuación que es la la general o sea la que habíamos dicho acá arriba y si esta está aquí perdón ya no te quiero hacer si esta que está aquí le reemplazamos la probabilidad de estar en el estado 0 o sea que acá tenemos un 1 despejamos todo esto que está aquí lo tiramos para el otro lado nos va a quedar 1 menos el lambda partido mu partido 1 menos lambda de mu bla 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 lo tiramos para el otro lado reemplazamos aquí esta expresión que está acá vamos a llegar a esto que está aquí que en realidad es esta expresión que está aquí quedó aquí y esto que está acá o sea lo que está en el lado derecho es lo mismo que está aquí dado cuenta porque es el despeje entonces así llegamos a esta expresión número 4 y si son iguales en realidad lo mismo va a quedar el 1 elevado a n al momento de despejar el x0 o sea la probabilidad de estar en el estado 0 vamos a llegar a esto que está aquí que significa que la tasa de salida es la misma que el plan o sea en realidad queda una distribución de clientes en el sistema o sea va a ser uniforme o sea que para entrar uno va a salir uno va a entrar uno va a salir uno todo el tiempo y así llegamos a la expresión número 5 y ahora felipe va a salir ya yo les voy a contar un poco cómo obtener las métricas para este tipo de cola y para comenzar vamos a calcular la cantidad de peticiones en todo el sistema y partiendo de la fórmula de la esperanza de los clientes del sistema tenemos la sumatoria para todos los posibles clientes del producto de la probabilidad de que haya n clientes en el sistema por esa misma cantidad n y todo eso en una sumatoria entonces podemos identificar como mencionó arriba Daniel es igual para el el caso de obtener las probabilidades acá también se tienen dos casos para obtener la cantidad de clientes en el sistema uno para cuando el lambda y el mu son iguales en este en este caso simplemente se 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 reemplaza por la fórmula de probabilidad que está aquí que se obtuvo anteriormente y nos da que en promedio el sistema está a la mitad de su capacidad siempre y para el caso que estos sean distintos cuando no son iguales debemos utilizar la fórmula que obtuvo Daniela un poco más arriba para la probabilidad de estar con cualquier cantidad de clientes en el sistema para lambda y mu diferente y realizamos una sustitución para simplificar esto y podemos trabajar sobre esto que es un poco más amigable de resolver entonces este valor ya lo habíamos obtenido más arriba simplemente lo reemplazamos multiplicamos reducimos los términos y finalmente nos devolvemos de la sustitución que había mucho arriba nos quedaría esta esta ecuación más o menos grande y también esto se puede esto podía ser factorizado en su etapa anterior cuando estaba sustituida la variante y podía quedar en esta forma entonces bueno la métrica que que viene ahora es la cantidad de clientes en la cola promedio y para calcular esto primero debemos tener la cantidad de clientes promedio que están siendo atendidos por el servidor entonces tenemos que los clientes que están siendo atendidos por el servidor son la esperanza de que hayan clientes atendidos en este caso puede ser máximo un cliente entonces un cliente cuando no hay nadie en el servidor por la probabilidad de que no haya nadie y bueno si no hay nadie obviamente no va a haber nadie siendo atendido entonces este lado de la ecuación se nos va a hacer al tiro y este lado de acá de la otra parte viene simplemente de reemplazarlo las probabilidades que ya sabemos entonces aquí se obtiene el largo promedio o los clientes que están siendo atendidos promedio si uno lo ve es bastante lógico porque es 100% menos la cantidad o sea la probabilidad de que la cola esté vacía porque si hay un cliente en el sistema ya va a estar siendo atendido este cliente entonces el único caso que no nos serviría sería cuando no hay cliente en el sistema entonces aplicando esta fórmula la fórmula en general para obtener el largo de la cola simplemente la cantidad de clientes en el sistema menos los clientes que están siendo atendidos y nos queda esta llegamos a esta fórmula que es la fórmula final para cantidad de clientes en la cola y por último esto es el tiempo de respuesta que aquí es importante tener claro que todo todo lo que llega cuando la cola está llena se va a rechazar por eso esta cola nunca o sea claro solo puede estar al K de su capacidad entonces aquí lo que se quiere calcular es se llama esto el lambda efectivo que es de todos los que llegan de la tasa lambda que llega cuantos son los que efectivamente entraron porque hay que les contar los que se rechazaron cuando el sistema estaba lleno la probabilidad de que el sistema esté lleno entonces es el último el único caso que que no nos sirve y en el que rechazaría entonces la probabilidad de aceptar es uno menos la probabilidad de ser rechazado por el sistema y esto nos da el lambda efectivo y el porcentaje de utilización verdadero del servidor quedaría dado por por esto básicamente el lambda que calculamos anteriormente y el tiempo promedio o la duración promedio de una petición en el sistema que vive en el sistema entre la cola y el tiempo que fue atendido entonces si ocupamos la ley de Lidl nosotros podemos sacar las fórmulas de Lidl perdón nosotros podemos sacar el el tiempo promedio en la cola simplemente dividiendo por el largo de la cola y bueno hay un ejercicio práctico antes de que pase al ejercicio práctico me gustaría que volvieras un poquito sobre la fórmula 14 ya que interés tiene esa fórmula porque escribir el número medio de trabajo del sistema de ese modo si porque esto es como para visualizar que este primer término es el mismo largo de una cola infinita cuando la cola es infinita y entonces cuando la cola es finita que ocurre podemos deducir que va a ser siempre menor al largo de una cola infinita cuando la cola es infinita ya gracias dale de nuevo si el ejercicio práctico es básicamente para aprender donde va cada una de las cosas y como se calculan todos estos parámetros que están acá arriba al final entonces bueno lo voy a leer no sé si tiene sentido pero un servidor de internet tiene una velocidad promedio de transmisión de 1600 carácteres por segundo para atender las peticiones que le llegan que lo hacen según un proceso de pozón con una velocidad media de 300 peticiones por minuto la longitud de cada petición puede aproximarse a una distribución exponencial de media de 280 carácteres por petición entonces acá nos pide calcular la medida de desempeño de este sistema suponiendo que la cola es de tamaño 14 y de ahí se hace una pregunta si 14 el tamaño de cola de 14 son suficientes para que el sistema esté disponible el 99% de las veces entonces aquí hace ocupar esta fórmula del porcentaje de utilización y y varias de las fórmulas que vimos arriba entonces aquí hay una pregunta que depende de la anterior en realidad si esto no se cumple ¿cuántos buffers se requieren para lograr este desempeño? 99% del tiempo disponible y bueno básicamente transformar encontrar el lambda en la unidad que nos interesa que sería por la unidad de tiempo que nos interesa perdón que sería por segundo y obtenemos la tasa de salida simplemente dividiendo la velocidad de transmisión o sea la velocidad de transmisión dividido el largo de la petición y calculamos el porcentaje de utilización para este sistema tal ¿lo dejo propuesto o explico cómo se resuelve? no sé que te respondan tus compañeros igual está de lo que subió la Dani está resuelto así que explícalo mejor ya entonces obtenemos que el porcentaje de utilización es de 085 es de 085 ¿esa era la probabilidad de que esté vacía? ¿no? esta es la probabilidad que esté vacía y este 1 menos la probabilidad que esté vacía entonces es como la probabilidad de que esté ocupado el sistema ¿esa es la tasa de utilización? claro 085% o sea 085% entonces el el número medio de clientes bueno hay que aplicar las fórmulas no sé sería 4.86 lo aplicando aquí estamos como punteros a las fórmulas que se ocupan para resolver cada uno y que a qué largo de la cola es 094 el porcentaje de que esto esté lleno es cerca de un 2% por lo tanto no ya podemos ir respondiendo a varias las preguntas que no que el 99% del tiempo no 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 está libre es como el 98% el que no te rechaza la petición entonces bueno lo mismo tiempo en el sistema se aplica la fórmula tiempo en la escuela se puede hacer la resta para ver el tiempo que se demora en ser atendido en el servicio y más algebra 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 esto no ha ido esto no ha ido esto no ha ido borrarlo ya voy a borrarlo hasta ahí bueno y la última pregunta como esto ya no se cumple el 98% del tiempo no ha ido 98.1 98.0 no sé cuánto está está desocupado aquí se puede ocupar esta fórmula para para apuntar a obtener un porcentaje que esté que esté libre el 99% del tiempo y la cantidad de áfrica necesaria para hacer esa ese despeje es 19 y de dónde sale ese número tan mágico de que lo resolvimos el otro día hay que ser literativo con 15 con 16 etcétera sí fuimos probándonos hasta que hemos dado 19 preguntas o comentarios yo no 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 recuerdo bien el anunciado por lo tanto no recuerdo las unidades de medida de esos resultados o son solamente porcentajes siempre bueno este porcentaje este porcentaje este es número de de peticiones al final como número de peticiones promedio que están en la corda y este igual número de peticiones que están en el sistema al mismo tiempo o clientes no sé como como quiera que el tiempo de respuesta el tiempo de respuesta está en el segundo porque todo lo que está en un segundo esa es la pregunta Sebastián sí sí me quedo claro sí nos falta poner las unidades gracias por la observación bien si no hay más dudas pasamos al siguiente grupo falta el grupo de como decía antes de Adolfo así que vamos a ir directamente con el grupo de Esteban mientras ellos se preparan les pido que hagan la evaluación de la presentación de su compañero comparto pantalla ahora o todavía no démosle dos minutitos a todos para que hagan la evaluación ya gracias Gracias. 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 Cuando quieras Esteban y Nicolás. Ya. ¿Se ve? Sí se ve. Ya. ¿Se ve el fondo? Sí. Ah, ¿se ve el fondo? A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, ya. Gracias. Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. El día de hoy hablaremos sobre el sistema de colas MMCC. Los integrantes son Nicolás Otárula, el que les presenta Esteban Tejeda. Primero, ¿qué es? El sistema de colas MMCC es un sistema expotencial que posee un número limitado de servidores. Y este poseen pérdidas. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Lo que pasa es que si todos los servidores están ocupados, los puestos en los trabajos que lleguen van a ser rechazados. Esto quiere decir que se van a perder sin la posibilidad de ser almacenados. Por lo que no existe una cola de espera. Esto es importante recalcarlo. Bueno, ¿cuándo se utiliza esto? Este modelo se adecua a los de una central telefónica, por ejemplo. Y si las llamadas no se pueden recibir debido a que la central está ocupada, la llamada se pierde. Y tendremos que volver a llamar para verificar que ya se ha desocupado una línea. Y con esto un poquito de la sección matemática, que ya son las fórmulas. Tenemos que tomar en cuenta que lambda es una tasa de llegada constante. O también una tasa de solicitud al servidor. Y mu es la tasa de servicio en cada servidor. Y aquí tenemos un par de diagramas. Bueno, aquí por ejemplo, tomando en cuenta que esta es la tasa de llegadas constante. Si estamos con tres servidores y llegan tres peticiones, por ejemplo, tres solicitudes. Llegan acá, esta se utiliza. Pasa la segunda, también se utiliza. Pasa otra solicitud. Y estamos ocupados con los servidores. Que en este caso, como ejemplo, estoy diciendo que son tres. Si llega otro, se pierde. Entonces, ese que se pierde ya no se podría recuperar. Aquí no hay ningún sistema de colas que lo almacene. Y aquí hay otro tipo de diagrama. Que nos muestra la tasa de llegada constante entre estos servidores hasta que llega hasta C. Entonces, por ejemplo, si ya los ocupamos todos y queremos ingresar otro, no se va a poder. Hasta que se desocupen uno. En este caso, se puede ver con el proceso de nacimiento y muerte de que Lambda va cambiando si hay estados disponibles. O es cero en caso de que estén todos los servidores ocupados. Y bueno, primero veamos la prioridad de estado. Que es esta pequeña ecuación que habla de... ¿Y Musubene? ¿Cómo explicas Musubene? Musubene no lo explicaste, la tasa de muerte. ¿Cómo es la tasa de servicio de cada servidor? No, en realidad esta parte no la vi bien. A ver, sí, me parece que hay una pequeña confusión. El cero uno doce en tu segundo diagrama corresponde al estado. O sea, en este sistema tenemos el estado. En los procesos de nacimiento y muerte siempre el estado corresponde al número de trabajos en el sistema. Entonces, cero significa que es el estado. No tiene que ver con el tiempo. Es cuando el sistema no tiene trabajos. Uno es cuando el sistema tiene un trabajo hasta... Ah, ya. Cuando el sistema tiene C trabajos. ¿Ya? Cuando el sistema tiene C trabajos, quiere decir que están los C servidores ocupados. Y por lo tanto, la tasa de servicio se multiplica porque están en paralelo trabajando C servidores. Entonces, como la tasa de muerte pasa a ser C MU. ¿Ya? O en cada instante, cuando hay N servidores en funcionamiento, la tasa de servicio es N por MU porque están siendo... Son servicios en paralelo. Y la tasa de servicio, cierto, es el número de trabajos que se procesan por unidad de tiempo. ¿Ya? Y como está en paralelo, entonces por eso se multiplica por el número de servidores en funcionamiento. Ya. Bien. Gracias. Bueno, entonces, luego tenemos la probabilidad de estado que... Esta es la intensidad del tráfico y está definida por esta propia ecuación. Entonces, luego tenemos que la ecuación de recurrencia, la que nos dice la probabilidad de estar en cierto estado. Bueno, más adelante lo vamos a ver a detalle, pero tenemos que tomar en cuenta que esta es la ecuación. Entonces, recordando que la suma de todas las probabilidades es 1, podemos tomar la probabilidad del estado 0, la probabilidad 0, P sub 0, y que nos da esta fórmula. Y tomando en cuenta la probabilidad de estar en cualquier estado, la probabilidad sub N, la reemplazamos aquí, P sub 0, y nos da esta. Esta ecuación también se llama distribución de Poisson truncada. Ahora mi compañero continuará con la presentación. Sí. Más que nada, por completitud, en el punto anterior, que nos referimos con P sub 0, nos referimos a que... es la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, para que quede claro lo que es P sub 0. Bueno, con respecto a la probabilidad de bloqueo. Como bien dice ahí, es la probabilidad de que todos los servidores estén ocupados. Entonces, esto quiere decir que los que llegan... Los que llegan... Ah, bueno. Lo que pasa es que, como no tenemos una cola, tenemos que modelar de alguna manera esto. Y la manera de modelarlo es ver la probabilidad de que todos los servidores estén ocupados. es... es... viene dado por... es la función de... la fórmula de pérdida de Erlang. Por eso... Erlang B, de hecho. Por eso... sale B... luego la cantidad... C, la cantidad de servidores... coma A, que sería el... ¿como decimos... el factor de... Estamos un poquito más arriba. Ah, sí, la intensidad del tráfico. Sí. Y esto nos dice... que es... a elevado a C, dividido en C factorial, multiplicado por la probabilidad de que no hay un cliente en el sistema y eso se puede calcular como se aprecia en ese script bueno también se puede en vez de decir que todos los servidores están ocupados lo mismo que decir que las solicitudes se rechazan o la probabilidad de que se rechacen las solicitudes y con respecto a la tasa de entrada del sistema bueno para este caso es la media de llegada al sistema y mide en ah bueno tenemos que definir un lambda nuevo y este lambda va a estar definido por el lambda del sistema con el que se define el sistema multiplicado por uno menos las solicitudes que se rechazan y eso nos vendría dando como la tasa de entrada del sistema pero sin considerar a los que a los que se a los que se pierden digamos a los que no no se caen en la cola porque no hay cola también podemos notar que el tiempo medio de respuesta la cantidad de proveedores de solicitudes bueno lo que pasa es que LQ es igual a cero porque es el número promedio de los solicitudes en la cola y como no tenemos cola obvio que el número promedio va a ser cero al igual que EQ que es el tiempo promedio de la espera en la cola pero como no tenemos digamos valga la redundancia de cola el tiempo promedio de esta espera es cero y así podemos llegar a la conclusión de que la cantidad pero en medio de solicitud en el sistema o L mejor dicho viene dada por esa fórmula que la sumatoria de cero hasta la cantidad de servidores por por n o sea la sumatoria de n por la probabilidad de que existan n dados en el sistema y bueno uno desarrolla esta expresión y lo que termina resultando es lambda sub a partido por mu esto podríamos decir que a través de la ley del Littl podríamos decir que el tiempo promedio de respuesta del sistema o la r que está ahí abajito es igual a L partido por lambda y eso a su vez resulta en la práctica a uno partido por por mu me gustaría me gustaría observar ahí que el lambda no es el lambda de la tasa de llegada sino que es el lambda de la tasa de proceso del lambda que considera cierto el caso en que se rechazan el trabajo correcto sí y algo que podemos como notar o recordar es que r es el tiempo medio de respuesta del sistema y este vendría dado por el tiempo medio en la cola más el tiempo de espera en el sistema pero como no tenemos tiempo en la cola esto queda como el tiempo de servicio sí sí en verdad el tiempo de servicio y L que sería la cantidad de promedio de solicitud en el sistema lo mismo como LQ es cero solo nos quedamos con la cantidad de promedio de de servicio en el sistema sí eso sería como la las deducciones que podemos hacer también hicimos ahora va a hablar sobre un ejercicio planteado hicimos un ejercicio de modo de ejemplo guiado para que se puedan ubicar además del ejercicio que se plantea y este bueno esta es la encabezada una empresa instala un sistema de comunicaciones de comunicación interno entre sus dos sedes las llamadas reciben una señal de ocupado cuando todas las líneas están ocupadas sabemos que el sistema genera llamadas aleatoriamente según su proceso de poison con una tasa de 105 llamadas por hora y que las llamadas tardan 4 minutos por término medio a ser servidas la cantidad de servidores que posee es de 4 entonces primero obtenemos el lambda que son las 105 llamadas lo que pasa es que como son dos unidades de media distintas las pasamos en este caso de llamadas por minuto que nos dan 1,65 lo que pasa bueno no se si si lo encuentran que aparecen las fórmulas de repente las pasadas en Python eso es para ahora que se puede utilizar aquí entonces tenemos también el mu que como las llamadas tardan 4 minutos por término entonces lo tomamos como 1 partido 4 nos da 0,25 y tenemos la cantidad de servidores que es 4 luego para obtener la intensidad del tráfico es lambda partido mu y en este caso tenemos una fórmula que es intensidad de 100 bajo tráfico y nos da 7 7 airlines luego para obtener la prioridad de bloqueo aquí está digamos como sería manualmente pero también tenemos la fórmula y nos da 52% en realidad 0 como 52 pero como hablamos de porcentaje lo multiplicamos por 100 luego calculamos las solicitudes aceptadas por segundo en este caso igual tenemos bueno aquí está la fórmula pero igual tenemos una en Python para que la resuelva luego calcular la cantidad promedio de solicitudes y la respuesta del sistema aquí es lo mismo tenemos aquí la fórmula lo mismo con el promedio de respuesta y aquí tenemos otra pregunta que es se desea instalar las líneas necesarias para asegurar que la probabilidad de recibir la señal de ocupado sea inferior a 0,05 ¿cuántas líneas hacen falta? en este caso tenemos la B con la acá está con la presión de bloqueo había olvidado el nombre y y queremos hacer que esta sea menor a 0,05 entonces para eso ocupamos una tablita que se llama una tabla de Erlen B que se puede ver acá ¿se ve? sí ya entonces bueno aquí están las indicaciones de cómo obtenerlo pero es así lo que sucede es que este 0,05 tenemos que pasarlo porcentaje entonces nos da 0,5% y queremos obtener el valor de C sabiendo el valor de C y tenemos que contar sabiendo que el valor de A es 7 entonces en este caso este es 0,5 y tenemos que buscar el número más cercano de esta columna que nos dé 7 y en este caso se puede ver que es 15 entonces esto nos da como resultado que C tiene que ser mayor o igual a 15 para que se cumpla que la probabilidad de recibir la señal de ocupado sea inferior a 0,005 luego tenemos el mismo ejemplo con que la probabilidad sea de 0,01 que también está hay que ver la tablita y luego si tuviéramos 10 servidores en lugar de 4 ¿cuál sería la probabilidad de obtener un bloqueo? aquí ocupamos de nuevo la fórmula de pérdida de Erlang y nos da como resultado 0,079 que a porcentaje es 7,87% y ahora mi compañero hablará del ejercicio ilustrado que tienen que resolver ustedes bueno este ejercicio ilustrativo la verdad no es tan complicado solo hay que saber reconocer bien los parámetros por eso los valores lo voy a leer igual dice se pretende mejorar el rendimiento de un laboratorio de computación el sistema tiene las siguientes características tres computadores los usuarios acceden al laboratorio con una tasa de 5 usuarios la hora el tiempo de utilización de cada computador es exponencial de media dos horas entonces cuando un usuario encuentra todos los puestos ocupados abandona la sala esto nada más porque este sistema de colas no tiene cola entonces los usuarios que llegan y están todos los computadores ocupados tienen que simplemente abandonarlos o no son tomados su su petición digamos entonces lo que se pide es determinar el número de computadores o servidores como hemos estado hablando en este caso adquirir si se desea triplicar el número medio de usuarios en laboratorio aquí como spoiler recordarle que el número medio de usuarios en laboratorio vendría siendo como el número medio de usuarios en el sistema eso está dado por L entonces la pregunta sería si con esos parámetros queremos tener tres veces más usuarios promedio en el laboratorio lo que deberíamos como descubrir sería la cantidad de servidores que me permiten que me permiten aguantar esa cantidad de usuarios por lo tanto como spoiler ya como les decía tienen que encontrar las variables primero lo que se les pide cuál es la cantidad de servidores en este caso dice que son tres computadores luego la tasa de llegada sería cinco usuarios por una hora la tasa de servicio en este caso dice que son dos en promedio dos la hora entonces la tasa de servicio mu debería ser un medio o 0,5 por segundo o sea por hora porque estamos ocupando unidad como la hora y luego que esos parámetros los pueden ingresar en las fórmulas planteadas más arriba pueden jugar también encontrando el número de servidores adecuado y eso muchas gracias podrían dejar disponibles sus notebook en el Slack para que los estudiantes puedan para que los compañeros puedan trabajarlo sí por favor preguntas o comentarios ¿Está todo claro? Bien les pide que hagan sus evaluaciones en CEDU que me dé entonces por favor ¿Dejo de compartir? Claro Profe entonces mañana si hay clase mañana a las dos días sí con las últimas presentaciones ¡Gracias! Gracias. Bien. Bien, jóvenes, estamos entonces...